Con esto nos vamos a despedir Es un himno universal de rock and roll Para quien quiera saber lo que puede pasar Un escenario puede pasar todo ¿Sí? No atravieso la palma Vengo a ustedes la ciudad Y Buenos Aires querido No tengo más que trapeces para mirar No Dicen tantas mentiras Vengo a usar sin plegar Vengo a ir a tu formalidad Pero no dejes golpes sin corazón Si no un Buenos Aires ¿Cómo? Donde el cielo estendrís Oh, capitán, capitán Si no un Buenos Aires Condenado país Sí, capitán, capitán Sí, capitán Sí, capitán Sí, capitán ¡Bravo! 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 ¡Sweet Mom Pilar! ¡Bravo! 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 ¡Una más! ¡Si no podemos más! ¡Una más! ¡No podemos más! ¡Una más! ¡No podemos más! ¡Se fue! ¿No se fue usted? ¿Qué ha dicho que se miraba? ¿Sí? ¿Vos querés sordo? ¿No sé? ¿Varias? ¿Vos sabés quién tiene prioridad acá? ¡Ao! Las personas más jóvenes, viste que los niños siempre son los centros de atención. Bueno, acá la persona más joven de esta fiesta es mi madre. ¡Sí! Entonces vamos a hacer la canción que me obliga a cantar cada vez que yo canso y yo la presento. Y todos la tienen que escuchar, porque se posen un poquitín, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien?